Para jóvenes, entre ellos el de primeros auxilios. Jóvenes interesados en aprender guitarra, teatro, fotografía, canto, música y hasta primeros auxilios, aún hay tiempo de tomar los cursos que de manera gratuita ofrece el Instituto Sonorense de la Juventud, informó Julio Gutiérrez Acuña. Al inaugurar el taller sobre primeros auxilios que en coordinación con Protección Civil se brinda a jóvenes sonorenses, Gutiérrez Acuña indicó que este fue uno de los temas que más solicitaron jóvenes mediante una encuesta que se realizó vía internet. Con el curso-taller que se llama Seis acciones para salvar una vida, los jóvenes van a aprender seis maniobras, seis acciones que van a poder aplicar en situación de crisis o en situación de emergencia para poderles salvar la vida ya sea a sus compañeros de escuela o familiar o a cualquier persona extraña que conozcan. Entonces va a ser algo muy importante y tiene doble mérito porque los jóvenes, número uno, son muy valientes en animarse a tomar cursos ahora en plenas vacaciones, pero también en interesarse en aprender cómo poder salvar una vida. Los interesados en tomar estos talleres, las inscripciones están abiertas para esta segunda etapa que inicia el 9 de julio y concluye el 28 del mismo mes. Pueden acudir al Centro Joven ubicado en Dr. Pesquele como Ford o buscar opciones y horarios en Facebook con la denominación Instituto Sonorense de la Juventud. En la primera etapa de talleres agregó participaron 250 jóvenes y esperan que en este segundo periodo se tenga un número similar. Con imágenes de Marco Antonio Palafox, Noticias Telemax, Marta Gramón.